Música ¿Qué ves ahora? Es que no veo nada Sigue yendo más profundo, a ver ¿De dónde viene esa angustia? Persíguela Amplifícala Es que me instala en el cuerpo Amplifica esa angustia Vamos a ver de dónde viene esa angustia Es como una angustia vibratoria Amplifícala En el cuerpo Amplifica esa angustia Y vamos a ver el origen ¿De dónde viene? Está como aquí Pero no sé de dónde vienes Si esa angustia tuviera un color, ¿qué sería? ¿Qué color tendría esa angustia? Granate Y si tuviera una forma Es como un bloque Un bloque Bueno, vamos a ver de dónde viene ese bloque Es como siento un bloque Siento un bloque Ajá Dentro vibra muy fuerte Digo Dentro vibra muy fuerte Es un bloque granate Que me cubre el cuerpo Ajá Como si yo estuviera dentro de un bloque Ajá Pero dentro vibro con mucha potencia Muy bien, sigue diciéndole Hasta que encuentre el origen Quiero moverme y no puedo Ajá Estoy metida dentro de un bloque Pero quiero salir de aquí Porque el cuerpo vibra Es como si estuviera enterrada en vida Sigue diciéndole Vas a poder ver la visión Es como si estuviera enterrada en vida Yo tengo una angustia en el estómago Ajá No me puedo mover Sí Mira dónde estás Ahora veo como un Un claro de un bosque Ajá ¿Dónde estás ahí? Estoy en el claro de un bosque El suelo es No hay hierba Es seco Ajá Los árboles están a mi alrededor Son copas muy altas Ajá Mira a ver si tienes cuerpo, ¿eh? Ay Tienes cuerpo Mira los dos pies Sí ¿Cómo son? Joder ¿Qué ves? Unos pies Sí Como con unos zapatos Granates Pero como Deshilachados Ajá Cuéntame más Llevan una tira Ajá ¿De qué es esa tira? Como de tela Ajá Vieja Las uñas Las tengo sucias Ajá Son unos pies pequeños ¿Pequeños como de niño? No Como de mujer pequeña Mujer pequeña Bueno, vamos a ver Cómo vistes Ajá Es un traje Pobre Un traje pobre Como de tela de saco Tela de saco Muy bien Ajá Mira a ver Cómo luce las manos Mira las manos Las manos Son pequeñas Están sucias Tienen las uñas sucias Como los pies Ajá ¿De qué color es la piel? La piel Ajá Como gitana Ajá Blanca Pero racial Ajá Ajá Y mira a ver La cara Cómo es la cara El pelo Ajá Sigo teniendo Mucha angustia En el cuerpo Ajá A ver La cara Pues es una mujer Mayor Pequeña El pelo Canoso Sucio Largo Vamos a ver Qué estás haciendo Ahí en ese bosque Tengo muchísima tensión En los hombros En el estómago Ajá Como Mucha Mucho no poder moverme Pero por dentro Estar A tope Ajá Vamos a ver Por qué no te puedes mover ¿Qué tienes? Ay ¿Tienes algo encima de ti? No No Vamos a ver entonces por qué te sientes ahí Ajá Voy a contar de uno a tres Y vamos a ver Qué es lo que te ha causado tanta angustia Puedes ir para adelante o para atrás en ese tiempo Uno, dos y tres Ay ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde estás? Estoy en un sitio blanco Un sitio blanco Ajá Ay Necesito relajarme Ajá Qué tensión ¿Qué es este sitio blanco? No sé Lo que voy a hacer es tocar tú Tu frente y vamos a abrir la escena Vamos a abrir la escena Para que puedas ver ¿Qué ves? ¿Qué es este sitio? Descríbeme lo que sientes Ay Madre de la cabeza Ajá Lo he pasado muy mal Aquí es como si estuviera descansando Pero Todavía me queda la sensación Bueno, vamos a ir entonces para atrás Para ver qué es lo que estaba sucediendo eso Algo me Una presión aquí en el corazón Vamos a cerrar esa escena Y vamos a volver a ver Qué fue lo que pasó en esa vida Tres Respirando profundamente Dos Volviendo a esa vida A ver por qué había tanta angustia Y uno Ubícate ahí ¿Dónde estás? Revolto ahí Me has pedido Ajá Es como que Vamos a ver Vamos a ver qué está sucediendo en este lugar Ay ¿Qué sientes? Hay como gente alrededor Vestidos de negro ¿Quiénes son esa gente? Uf Mal rollo Vienen despacio Vienen como hacia mí Sí, supongo que estoy atada Ajá ¿Quiénes son esa gente? Uf Jueces 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 ¿Qué dicen? Yo qué sé No saben Escuchen Quiero que conectes con su mente ¿Qué están pensando de ti? Pues que soy una bruja Ajá ¿Con qué se tapan esa cara? Con telas negras Llevan como caperuzas Ajá Vienen por allí de frente Vienen lejos Son pequeños Ajá No sé Me veo como amenazada Ajá Es que son muchos Dime lo que sucede Ajá Es que Que me quiero ir Ajá Se ponen alrededor mío Van todos de negro Pero es que no sé Tienen miedo Ajá Quiero que desconecte de ese cuerpo Y quiero que observe esto Como si fuera una película ¿Qué está sucediendo? Desconecte de ese cuerpo Sí, por favor Desconecte de ese cuerpo Obsérvalo solamente ¿Qué está sucediendo? Pues que Pues que la rodean Es una mujer pequeña Si no les hace nada Si es Si no ofensiva Pues Está sucia Vive en el Supongo que vive en el bosque Ajá Puedes conectar con los pensamientos De ella Y de ellos también ¿Qué están pensando? Ella piensa que no hace mal a nadie Y que Ellos Que ellos Son muy agresivos ¿Para qué? Para que la dejen en paz Porque si Vamos a ver lo que pasa Quiero que adelante esa escena A ver lo que pasa ¿Qué sucede? ¿Qué hacen? Se apegan con palos Ajá Sí ¿Le dicen algo? Sí Que es sucia Que es indeseable Que no merece vivir Ajá ¿Y dónde es que le dan golpes? En la cabeza En el cuerpo Ajá Con palos ¿Y qué pasa? Pues es que Ellos piensan que ella es una salvaje Pero Los salvajes son ellos Ajá Ella simplemente está en contacto con Con la tierra Con el bosque Con la naturaleza Ellos no Los salvajes son ellos Porque no No entienden No No permiten su libertad No Quieren acabar con ellos Con ella ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la juzgan Ajá Saben ¿Qué sienten ellos De ella? Asco Asco Y ahora vamos a mover esa escena Y vamos a ver ¿Qué sucede? Después ¿Qué sucede? Yo ya me he ido Ajá Uff Ahora Que te has ido de esa vida Conéctate con los guías Suelta esa vida Conectate con los guías ¿Y qué te dicen los guías? Que no comprenden La gente no comprende ¿No? Ajá No comprende Las otras Elecciones de vida Ajá Quiero que mires a esa vida Completamente ya De esa posición Ya la puedes ver Ajá Y puedes saber por qué Es que viviste esa vida ¿Cuál fue el propósito? Pues Ser libre Ajá Vivir en contacto Con Los seres Que están en el bosque Y lo hiciste bien Sí Ajá Tenía una casita En el bosque Vivía sola Estaba a gusto Pero Pero sigo teniendo Angustia aquí En el pecho Vamos a ver Por qué Sí es angustia Vamos a ver Qué es Esa angustia Es como si algo En el cuerpo No hubiera Conseguido salir Me quedaba ahí Vamos a ver Qué es lo que está En ese cuerpo Que no ha podido salir Permite que voy a usar Mi energía Para sacar Esa angustia Para darle Una voz Esa angustia Sacándola 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 Buenos días Esta es la angustia Sí Sí Esta angustia Tiene un nombre Joder ¿Cómo es? Ufff No sé Ah Esa angustia Tiene Es Es hombre o mujer? Es hombre 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 ¿Cómo te puedo llamar? Me ha venido Manolo Manolo ¿Cuántos años tienes Manolo? 17 Me ha venido Manolo ¿Qué años es para ti? ¿Qué años tengo? ¿En qué año estoy? ¿En qué año estás? No sé No sé No sé ¿Cuál fue la última El último año Donde ese cuerpo vivió? 1824 1824 1824 1824 Manolo ¿Cómo fue que murió ese cuerpo? Porque me imagino que tienes mucha angustia Sí ¿Cómo murió ese cuerpo? No sé Algo con madera Con madera Quiero que mires esa escena ahora Manolo Mira esa escena ahora ¿Cómo moriste? ¿Qué te pasó? Me cayó algo de madera encima Algo muy pesado ¿Qué estabas haciendo? Me ha caído por detrás Estaba trabajando Quiero que observe esa escena de afuera ¿Qué pasó? Me ha ven muy bien ¿Esa madera te vino encima? Sí Estaba Debería estar construyendo algo ¿Y se te cayó esa madera encima? Sí Y cuando saliste de ese cuerpo Manolo ¿Qué hiciste? ¿Dónde fuiste? Me quedé por allí ¿Por qué no fuiste a la luz? Porque no vi ninguna luz Ah ¿Y entonces cómo es que encontraste a Alicia? Mira a ver ¿Cuántos años tenía ella? No sé Es que no la veo ¿Entonces cómo te conectaste con ella? O sea, me veo yo como Alicia Ah Me veo y me pierdo O sea, es como Pienso pues cuando era pequeña Pero así desde Manolo ¿Cuándo conectaste con este alma? A ver Antes me cae una madera Entonces me quedo por ahí como en el pueblo Ajá En un pueblo del sur ¿Y no fuiste a la luz? Porque no vi ninguna luz Ajá Me quedé por allí Por el pueblo ¿Y cuándo es que Ella sintió la angustia tuya? Pues hace un rato Hace un rato ¿Qué fue que te atraió Alicia? Fue Pues su inocencia Su mirada Su Su mundo Su mundo Algo muy lindo ¿Eh? Sí Sí Y Manolo Todo este tiempo que ha estado con ella ¿Qué le has hecho a ella? Frenarla Ajá ¿Y por qué la está frenando? ¿Por qué le pone tanto freno a ella? Porque yo También quiero vivir así Ajá ¿Quieres vivir cómo? ¿Con frenos? No Como ella Como ella Cuando Sí Con esa Visión de la vida Tan bonita Ajá ¿Tienes un poco celo? Sí Ajá No pudiste vivir esa vida completa No 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 Pero Manolo Haciendo esto no es manera de vivir Cuando uno muere en su cuerpo Lo primero que tienes que hacer es ir a la luz A la luz A la luz A la luz es donde uno Pero si yo no la vi ¿Quieres verla ahora? Sí Sí Sí, Manolo Dentro de ti tienes una de esas lucecitas Encuéntrala Es muy pequeña Búscala 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 donde está el corazón Dime cuando la encuentres ¿La ves? Sí Sí Ahora quiero que use esa imaginación tuya Y la pongas bien grande Ponga bien grande Empieza a expandirla ¿Qué somos? ¿Se siente eso? Bien Bien Ahora ponla bien grande Como si fuera el sol Muy brillante ¿Cómo se siente ahora? Se siente alivio Alivio Bueno, esa es la luz ¿Qué estabas buscando? No, no estaba buscando Es que no sabía que existía No existía Pero ya sabes En esa luz Es donde uno puede volver Volver a donde uno La fuente de donde uno viene ¿Estás preparado ahora a irte? Bueno, pero primero Hay algo que tienes que decirle a Alicia Le has causado mucha angustia Muchos frenazos ¿Qué quieres decirle a ella? Que yo no lo sabía Que soy inocente ¿Quieres que te perdone? Sí Sí, bueno vamos a hablar con Alicia Alicia Ya sabes que esta angustia no era tuya Que era de Manolo ¿Cómo se siente Manolo ahora? Mejor Mejor ¿Y cómo siente el cuerpo ahora? ¿Dónde está esa angustia todavía? Es que hay un peso Entonces vamos a pedir a Manolo ¿Qué es lo? Es que me va a estar sujetado Ajá Entonces vamos a pedirle a Manolo Que desconecte ¿Tú lo perdonas? Yo sí Muy bien Entonces déjame hablar con él Manolo ¿Qué? ¿Dónde estás enganchado a ella? El corazón El corazón Quiero que empiezas a jalar a todos esos cordales que tienes ahí Puf Jálalo todo Desconéctate de ella Que no puedes volar si estás aterrizado en su corazón Estoy llena de hilos rojos Sí Desconecta todo eso por favor Voy Completamente desconectado Sácalos todos Sácalos todos Sácalos todos Muy bien Estaba bien, bien, bien Bien Desconecta todos esos hilos Uff Todo eso Ay menuda maraña Sigue desconectando Esos hilos no son de Alicia Desconecta todo eso De las raíces Ay sí Sácalos todos Una maraña Muy bien Dime cuando todo, todo está desconectado Estaba ancladísimo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y ahora Manolo Ya que estás desconectado ¿Estás listo para ir? Sí Muy bien Voy a pedir que venga mi arcángel Miguel Él es mi ayudante Dime cuando lo veas ¿Qué te dice él? Que nos vamos Nos vamos Muy bien Entonces Manolo Quiero que vayas con Miguel Que te va a mandar Directamente a la luz A la luz de Dios Y que Espero que la luz del universo Siempre te acompañe Muchísimas gracias Gracias Y ahora Dime cuando llegues De nuevo Muy bien Y ahora quiero pedir Que mi Ángel San Rafael Venga Y que él Ponga esa luz Bella Verde Por todo el cuerpo Por todo ese espacio Donde estaba conectado Manolo Quiero que llene ese cuerpo De luz verde Y dime cuando Haya terminado ¿Qué siente ese cuerpo ahora? Joder pues Alivio Mucho alivio Muy bien Muy bien Y vamos ahora a mirar ese cuerpo Con la Con los ojos espirituales El cuerpo debe estar Completamente blanco Brillante Y vamos a ver si hay algo En ese cuerpo Que no está brillando Quizás algo que se mueva Un pinchazo Aquí Aquí Muy bien Dime ¿Cómo se siente eso En la cabeza? Un Pequeño Un llamamiento Pequeño De olor Como si estuviera Más denso Más denso Sí Tiene algún color No No A ver si Marrón Marrón Entonces vamos a Mover esa energía Voy a tomar mi mano Y usar esa energía Para bajarla 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 ¿Qué se puede expresar? Buenos días Esta es la La energía de la cabeza Cuéntame Tiene ¿Eres hombre o mujer? Hombre Hombre ¿Cuál es su nombre? Por favor No lo sé ¿Qué te puedo llamar? Mozo 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 Me sale mozo Mozo Pero mozo es un mozo No es un nombre Eso no importa Vale Mozo ¿Por qué estás ahí En la cabeza? Estoy aquí Hablando mal Y pronto Dando por culo ¿Y por qué? Porque sí Porque tengo Porque sí ¿Estás en mal humor? Sí ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Pues que La vida es injusta ¿Y por qué sé eso mozo? ¿Qué te ha pasado? Pues porque Porque no No es equitativa Unos están muy bien Y otros están muy mal ¿Y te ha ido muy mal para ti mozo? Sí ¿Sí? ¿Qué te ha pasado? Pues que Me veo en una taberna ¿Con cuántos años Tienes ahí en esa taberna? 40 40 O más Ajá ¿Y qué año es? 60 60 ¿Y qué año es en esa taberna? Pues No sé Como mil Mil Setecientos O mil No sé ¿Y qué está pasando ahí? ¿En esa taberna? Pues que estoy Estoy ahí No hago nada No haces nada Estoy ahí sentado En la mesa de la taberna Sin hacer nada Ajá Solo ¿Tienes vida aburrida? Sí Aburrida Pobre Ajá No tengo mujer No tengo hijos No tengo nada que hacer Ajá No es una vida buena Gerardo Gerardo ¿Es su nombre? Sí Ajá Gerardo Entonces ¿Qué te pasó en esa taberna? No me pasa nada Estoy aquí Ok Entonces vamos a ver Quiero que vayas Al último día De tu vida En esa En esa vida Gerardo ¿Qué pasa? Estoy en una habitación Ajá Muy pobre En un camastro de madera Estoy solo Estoy Tumbado así Calcada en la pared Ajá ¿Qué te pasó ahí? ¿Qué te pasó Gerardo? ¿Qué estás tirado ahí? Porque no tengo nada que hacer Ajá Qué vida Qué vida más vacía Gerardo Quiero ver qué pasa Cuando te vas de ese cuerpo Qué pasa con ese cuerpo Se queda ahí Se queda ahí Entonces ¿Dónde vas? No me voy de aquí Porque Ay Ay Qué pesadero Qué vida más pesada Qué vida más pesada Qué pesadero Qué pesadero Es que Pero parece Gerardo Que te fuiste de ese cuerpo Pero todavía sí es pesado ¿Qué pasó? Es todo muy pesado Nada que hacer Ajá Y ahora no tienes cuerpo Y todavía sigue pesado Todavía no tienes nada que hacer Pues es verdad Entonces ¿Qué pasa con tu espíritu? ¿Dónde va? ¿Qué haces? Pues dar vueltas Nada Si es que Ajá Entonces dime Gerardo ¿Cuándo fue que encontraste a Alicia? En esas vueltas que has dado Ah pues ¿Cómo la encontraste? Pues estaba ella en un parque Jugando Tan contenta ¿Cuántos años tenía ella? Pequeña Cinco Así Y si estaba ella tan contenta ¿Cómo es que estaba tan abierta Para que tú te conectaras con ella? Pues yo no lo sé Yo esas cosas no las sé ¿Y te conectaste con ella? Tú me has preguntado Yo la he visto Me he imaginado que ella estaba ahí en el parque Pero yo no sé si me conecté con ella Entonces ¿Cómo es que la estás Estás hablando con ella ahora? Ella te siente en la cabeza ¿Te pegaste a ella? Pero yo no me pegué cuando era pequeña ¿La conoces a ella? ¿La conoces a ella? ¿Cuándo te pegaste con ella? ¿Cuándo te pegaste con ella entonces? Me pegué luego ¿Cuándo? ¿Cuándo te pegaste con ella? Mira a ver lo que estaba sucediendo en su vida Debe ser cuando se divorció Que se pasaba el día así En la cocina Pues ahí debí decir aquí Esta es la mía No sé Así es Pero parece que Ahora ella está Con este dolor de cabeza ¿Por qué, Gerardo? Estás pegada con ella Porque es divertida Ah Así es ¿Te diviertes ahora con ella? Hombre No Porque yo he venido a fastidiarla Ah Y lo estás haciendo ¿Qué le haces a ella? Cuéntame Lo tiro de aquí Para que le dé vuelta Ya a Coco Ah ¿Le está dando vuelta el Coco? Todo el rato Qué divertido es eso, ¿eh? Ah, no Tiene gracia Pero, Gerardo ¿Qué? Imagino que Eso no es vida Todavía estás en lo mismo Ya Quisiera Por fin Encontrar Tu propósito ¿Yo? ¿Geraldo? Sí, porque Es que con una vida Tan vacía Tan absurda Sí Gerardo Yo tengo Una manera de hacer eso ¿Quieres que te ayude? Sí Sí Gerardo Una cosa que nunca viste Es esa lucecita Que tienes dentro de ti Búscala ahora Dime cuando encuentres Esa lucecita Quizás sea bien pequeña Pero está ahí Dime cuando la veas Bueno, sí La ves Ahora quiero que uses A mente tuya Que usas para divertirte Quiero que te diviertas ahora En abrir esa luz Y amplificarla Bien grande La más grande La más grande que la ponga Mejor te sienta ¿Cómo se siente esa luz? Bien Bien Ahora quiero que la pongas Bien grande Bien grande Que te ilumine el cuerpo entero ¿Cómo se siente esa luz? Bien Bien Ahora comparado Como te sentías antes ¿Cómo se siente estar en esa luz? Aliviado Ligero Sí Como Porque cuando uno se muere Gerardo Lo que tienes que hacer Es buscar esa luz Dentro de uno Y esa luz te lleva Otra vez A esa fuente de amor Que estabas buscando Quiero que sientas esa fuente Quiero que te llenes De ese amor ¿Cómo se siente eso ahora? Diferente Diferente Muy bien ¿Eso es lo que estabas buscando? El amor Es que Sabía que existía Y ahora sabes ¿Quieres más de eso? Sí Entonces tienes que ir a esa luz Pero antes de irte Has hecho bastante daño a esta mujer ¿Qué quieres decirle? Que me perdone Vamos a ver si te perdona Alicia Ya sabes que este Gerardo Ha estado jugando contigo Sí ¿Lo puedes perdonar? Claro Claro Vamos a abrir ese corazón tuyo Y vamos a perdonarlo Para que él pueda ir a la luz Déjame hablar con él Gerardo ¿Cómo se siente ese perdón? Bien Bien Entonces vamos a hablar ahora con San Miguel Él va a venir y te va a decir algo Dime lo que Lo que te dice Que si me voy con él ¿Qué le dices? ¿Estás preparado? Sí Pero no solamente con él Vamos a traer a todos los otros ángeles Que trabajan conmigo Y dime cuántos hay Nada Cinco Cinco, sí Ellos todos van a acompañarte A la luz Dime cuando llegues ahí ¿Cómo se siente eso? Blanco Blanco, muy bien Que la luz del universo siempre te acompañe Gerardo, muchas gracias Gracias Muy bien Y ahora Quiero que San Rafael El Arcángel Mande esa luz Verde, brillante A ese espacio donde estaba Gerardo Vamos a llenar ese espacio Con esa sanación Y dime cuándo haya terminado Todavía hay con una sensación Vamos a ver qué es Vamos a ver qué es esa sensación ¿Eso es algo de Gerardo? ¿O es otra cosa? Vamos a ver ¿Dónde está? Identifícalo Ok, aquí Vamos a ver qué es ¿Eso es algo Que está fuera de Alicia? ¿O es algo que ella ha hecho? Ella misma Vamos a identificar qué es ¿Es algo separado de ella? ¿O ella ha creado eso? ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? Creo que lo ha creado ella ¿Ella lo ha creado? Yo creo que sí Sí, vamos a ver Sí, vamos a ver de dónde Es que ella ha creado eso Voy a contar De cinco a uno Y con cada número Ella va a ir hacia el pasado A encontrar el origen De dónde ha creado Ese malestar Cinco Yendo hacia el pasado Yendo hacia el pasado Buscando el origen De ese malestar Cuatro En el tiempo y el espacio Tres Más y más para allá Dos Empezando a ver Las imágenes Las personas ¿Dónde está? Dos Uno Ahí está ¿Es de día O de noche Esta memoria? Es por la tarde Por la tarde ¿Estás dentro o afuera? Fuera Fuera ¿Y de cuánta edad Tiene ahí? Como Catorce Catorce ¿Con quién está ahí? Con unos amigos Ajá ¿Qué están haciendo? Estamos ahí En el parque Fumando porros Y esas cosas Ajá En unos bancos Del parque Sentados Vamos a ver Qué Está sucediendo ahí Es que me ha venido El día que murió Mi padre Ajá Yo fui al parque Y luego volví a casa Pero yo no sé Si es esa tarde O no Ajá Vamos a ver Lo que está sucediendo Voy a poner Mis manos Sobre tu frente Y vas a ver Bien Lo que está pasando Ajá ¿Qué causa Ese malestar En la cabeza? No, es que no veo Ajá Quiero que lo sientas ¿Qué está sucediendo? Es que necesito hacer pie Ahora Ajá Déjame tocar tu hombro Ajá Y ahora Voy a decir Cuando vuelva Vamos a A volver a esa cena Vamos a volver a ese momento En el parque Y cuéntame lo que está sucediendo Estamos sentados Pero yo lo veo Desde un lado Ajá Es como si yo estuviera En el banco Pero lo veo Desde fuera Ajá Cuéntame lo que está sucediendo Estamos en el banco Sentados en los Respaldos Del banco Con los pies En la parte del asiento Ajá Estoy yo con mi amiga Ana Y enfrente hay cuatro chicos Y estamos hablando Esta parte que está observando Conéctate bien con esta parte Ajá ¿Por qué te has soltado? No sé Y además miro del lado Ajá No Cuéntame por qué Te has desprendido Estoy como triste Ajá No sé por qué me he desprendido Vamos a ver por qué Encuentra cuándo fue Que desprendiste esta parte tuya Me viene mucho Como la muerte de mi padre Ajá Quiero que vuelvas A ese momento Cuando escuchaste Esas noticias Que se murió tu padre Dime qué pasó En ese momento Yo había subido a casa Ajá Porque habíamos quedado Venía del parque Ajá El parque estaba muy lejos De mi casa Pero yo iba a ese parque Entonces Habíamos quedado Porque íbamos a ir a cenar A casa del mejor amigo De mi padre Que había muerto No habíamos vuelto A su casa Desde que este amigo De mi padre Había muerto Ajá Entonces íbamos a ver A su viuda Y a sus hijos Éramos familias Amigas Cuando yo subí Que volví del parque Subí a mi casa Y vi la cama De mis padres Desecha Pensé que había pasado algo Como que Tuve un presentimiento Ajá Entonces bajé a la calle Y estaba en el portal Y llegó mi hermana En un taxi Con una amiga Se bajó Del taxi Y me cogió de la cara Y me dijo Se ha muerto papá Ahora Conéctate bien Con ese cuerpo Conéctate bien Con ese cuerpo ahora Con el tuyo Ponte a esa edad Dime lo que está sucediendo Que no puede ser No Me entra mucha pena Pero Es como Que dices No puede ser Porque se fue Por la mañana Quiero que observe bien Si has hecho algo Con tu alma Si has desconectado Alguna parte tuya Eso como se mira No se mira Eso Míralo por dentro ¿Qué hiciste Con esa niña? ¿Qué hiciste con esa niña? Desconectada Ajá No puede ser ¿Dónde pusiste esa niña? No lo sé Mira Búscala Búscala ¿Dónde fue esa niña? Fue Triste Búscala ahora Búscala ahora Está ahí Está ahí Está ahí ¿Qué está haciendo? Está acurrucada Está acurrucada Vamos a hablar con esa niña Ahora vamos a ver Por qué está Uno, dos y tres Niña Alicia ¿Qué? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Toda acurrucada Estoy aquí sola Ajá Estoy jugando Estás jugando Ajá ¿Y por qué te desprendiste? Porque yo había venido aquí a ser feliz Ajá Te gustó muy triste Sí Sí Pero dime niña si estás despegada No puedes crecer así No puedes crecer a ser una mujer feliz ¿Por qué estás ahí? Porque mi padre se ha ido Se ha ido tu papá Sí Pues igual que tú te fuiste de tu cuerpo Te separaste de Alicia Tu papá también se separó de su cuerpo ¿Queremos hablar con él? ¿Quieres hablar con tu papá? Muy bien Vamos a hablar con papá Voy a contar de uno a tres Y vamos a hablar con papá Uno, dos y tres Papá Buenos días Hola ¿Usted es el papá de Alicia? Sí Sí Mira a esa niña que está tan triste Ya, ya la veo Sí Dime, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pepe? Pues Bien, pero Es que me echa mucho menos ¿Cómo te hace sentir cuando ella te echa de menos? Pues, importante Impotente Dime, Pepe, cuando ese cuerpo tuyo murió tan joven ¿Fuiste la luz? Sí Sí, entonces, ¿qué has hecho desde que te has ido? ¿La has ayudado a ella? Acompañar Acompañarla A toda la familia Ajá Porque se quedaron todos muy tristes Sí Sí ¿Y por qué te fuiste tan joven? Me lo tenía que ir Sí ¿Era tu tiempo ya? Sí Sí Pero se quedaron muy tristes Muy tristes, muy tristes Pero mira a esa niña ahora que está tan acurrucada ahí Tan triste que se separó de Alicia Sí ¿Qué quiere decirle a esa niña? Pues que es pura esencia Que tiene que volver a Tiene que integrar todas las partes Sí De Alicia Háblale Háblale a tu niña ¿Eh? Háblale a tu niña ¿Yo? Sí, hable Papá Háblale a tu niña Ah Alicia Sí Ven Cariño, ven No estés ahí sola No me ha hablado con la niña entonces Alicia ¿Qué? Tu papá te está hablando Ya ¿Qué piensas? Tú eres una niña buena Sí Papá te está hablando ¿Qué quiere decirle a papá? Pues que Dile la verdad Dile la verdad A tu papá ¿Cómo te sientes? Pues que Pues que no se tenía que ir ¿Por qué se va? Vamos a hablar con papá Pepe Habla con tu hija Convéncela Convéncela Yo me tenía que ir Pero si Tú lo sabes Que yo me tenía que ir Respira profundamente Alicia Habla con tu papá ¿Tú sabías que tenía que irse? Yo no lo sabía No sé ahora Lo sabes ahora Vamos a ver Si ustedes hicieron Un acuerdo Vale Vamos a A ver Voy a tocar tu frente Y vamos a ir A ese tiempo Cuando ustedes Hicieron un acuerdo Cuando no tenían cuerpo Míralo ahora Conéctate ahora Son espíritu ¿Qué acuerdo tuvieron ustedes? Que yo iba a experimentar Cómo crecer Cómo Experimentar mi fuerza Cómo mujer Cómo madre sola Cómo hija sola Porque ya Ya estaba capacitada Para hacer eso Tenía la fuerza La sabiduría Y entonces Lo iba a enfrentar Sola Y vamos a ver Qué Tenía que ver Tu papá En esa vida Él hizo un acuerdo Contigo Que te iba a ayudar Claro Sí Muy bien Entonces vamos Pero que antes Me iba a enseñar Lo que era el amor El cariño Lo íbamos a experimentar Juntos Sí En familia Y vamos a tener Una infancia Muy plena Una vida En familia Plena Y ya que sabes eso Ya entiendes Por qué es importante Integrarte otra vez En ese cuerpo Sí Claro Es importantísimo Por eso es que estoy Recoja Muy bien Bueno ¿Quieres dar un abrazo A tu papá? Dar un abrazo Bien fuerte A ayudarte Abraza a tu papá Abraza a tu papá Que vino Y se fue Para ayudar Es un ser Brutal De mucha luz Siente la luz De él Siente su luz Muy bien Muy bien Y ahora Vamos a pedir que La adulta Alicia Hable con esa niña ¿Qué quieres decirle A esa niña Para que se integre Otra vez Contigo? Pues que No puedes estar Ahí solita Bueno Vamos a darle Un abracito A ella también Abraza a esa niña Y quiero que Junten esos corazones Y quiero que Crezca esa niña Crezcala Abrazada Hasta que ella Sea del mismo Tamaño tuyo Y ahora Quiero que Integre esa niña Dentro de ti Intégrala Para que Los dos corazones Ya Estén juntos Esa niña Ya está Dentro de Alicia Lista Ahora para jugar Enfrentar esa vida Con gusto Con alegría Con el sabor De la niña Y ahora Esa adulta Puede darle Todo a esa Ese Seguridad A esa niña Que ella puede jugar Con gusto Siente las dos Integradas ahora Y siente ese cuerpo A ver Cómo se siente ahora La cabeza El corazón Dime cómo está ese cuerpo ahora Como rellenándose Muy bien Y ahora quiero que use Esa fuente del corazón Vamos a usar esa fuente del corazón Y llena el cuerpo entero Con esa luz Tan bella El corazón Conectando todas esas partes Delicia Trabajando juntas Cómo se siente eso Muy bien Muy bien Llénalo con amor Llena el cuerpo entero con amor Siente esa felicidad De estar ya Completa Es muy difícil vivir aquí A veces Y vamos a preguntar ¿Cuál es el propósito de Alicia? ¿Por qué ella vino aquí? Ya sabemos que Que papá Le dijo a la niña Que venía por una razón ¿Cuál es el propósito de su vida aquí? ¿Por qué ella vino? Porque por un lado Le gusta vivir aquí Le gusta la vida En la tierra Le gusta Le gusta la tierra ¿Ella ha venido a esa tierra muchas veces? No sé Sí Supongo Sí Vamos a ver Quiero indicarle A ella Que empieza a buscar En el tiempo En el espacio Es el libro de su vida Voy a contar De cinco a uno Y quiero que ella Encuentre Ese libro de su vida Que le muestre a ella Por qué Ha venido aquí ahora Respirando profundamente Cinco Por el tiempo Y el espacio Buscando Ese lugar Donde tiene toda esa información Cuatro Más claramente Tres Dos Y uno Ubícate ahí Dime dónde estás Estoy mirando el libro Dime cómo luce ese libro Es muy grande ¿De qué está hecho ese libro? De cuero De cuero Es muy grande Está Páginas Las páginas son antiguas Está abierto así Pero no están pegadas las hojas Están como Todas Como si entrara el aire Entre todas las hojas Y hay Dibujos Fotos O imágenes Textos Hay orlas Vas a poder leer eso Mentalmente Sabiendo Lo que está En ese libro No tienes que leer Letras Solamente Mirando ese libro Y las hojas Vas a poder Encontrar La idea De todas esas vidas Quiero que abras el libro Para indicar Por qué está En esa vida ahora De Alicia En esta De Alicia Vamos a ver Porque trae Mucha información Bueno vamos a ver Que tiene información Qué información es necesaria Para encontrar hoy Absórbela Es como si fuera El compendio De todo ya El epílogo Muchas experiencias Y esas experiencias Quiero que le dé a ella Ideas De por qué Le gusta tanto la tierra Porque es bonita La tierra es bonita Si Pasan muchas cosas Están las emociones Se pueden experimentar Las emociones Se puede observar A las otras personas Se puede como Sentir A través de ellas Es como Como si Todo fuera redondo Vamos a ver Ella dice Que en esta vida Es muy creativa Le gusta bailar Le gusta Actuar Vamos a ver De qué Qué vida Viene eso Ella ha tenido Muchas vidas Así Busquen el libro Tenido muchas vidas En la naturaleza En la naturaleza Muy bien En algún Teatro antiguo Tipo de la época De Shakespeare Donde había Trajes Y era hombre o mujer Ahí Mujer Mujer Actuó ahí Sí Claro La época De los bufones Donde Las compañías Se reían Un poco De la sociedad Sí Hacían como Ironizaban Hacían bufones Sí Sí Porque para no dramatizar Tanto Sobre todo Una época Donde todo Era todo Mucho más oscuro Sí Una compañía Así como De poco dinero Y qué es lo que Hacía en esa vida Pues preparaban Obras de teatro Y las iban Las interpretaban En Algunos teatrillos De algunos pueblos No vivían En un lugar Fijo Iban con un Carromato Y por qué Es que en esta vida Le ha tenido Tantos frenos En no poder Hacerlo otra vez Yo qué sé De verdad Vamos a ver Busquen ese libro Qué ha pasado Madre mía Qué ha frenado ella Que no ha querido Hacer eso ahora Uf No sé Porque Si siempre En todo el libro Está como La libertad Está presente Sí Siempre La libertad La libertad La libertad El campo El bosquecito Esta vida De cómico No sé Igual hay otra cosa Por ahí Pero ¿Ha bailado En esas vidas? Sí ¿Ha sido artista? También Como En alguna Tribu India Bailar A la lluvia Al fuego A los espíritus Pero en esta De verdad Entonces Si me pudiera Ayudar Ahora A encontrar El tiempo Cuando ella Decidió Venir a esta vida Vamos a ver Con quién Ella se encontró Con quién Habló Y cómo Planificó Esta vida Vamos a ir ahora A esa escena Y dime Dónde está No veo No veo Entonces quiero que uses Los sentidos Todos los sentidos Voy a contar De 5 a 1 Para hacerlo más fácil Y vamos a viajar Por el tiempo En el espacio Buscando el tiempo Cuando ella empezó La planificación De esta vida Como Alicia Eres espíritu Respira profundamente 5 Viajando por el tiempo Y el espacio Encontrarnos Con los guías Que nos ayudan Planificar esta vida 4 3 3 Empezando a ver Claramente Sentir Los seres Presentes 2 Empezando a entender Dónde estás Y 1 Ubícate bien ahí Usa la presencia Los sentidos Sí Hay como mucha luz Una luz azulada Hay como unos seres ¿Cuántos seres ves ahí? A ver Aquí hay uno Aquí hay otro 4 4 ¿Y tienen forma? No mucho Tienen forma Pero Como si llevaran Unas telas ¿De luz? Sí Azul claro Sí Bueno Hay uno Que sí Tiene una barba Larga Blanca Y quiero que observe Cómo es Que tú te ves ahí Yo estoy enfrente ¿Qué forma tienes? Bueno pues ¿Eres espíritu? Solamente No Me ve un poco a mí Ok Muy bien Entonces vamos a Hablar con estos guías Más joven Eso sí Más joven Conéctate con estos guías Mentalmente Ellos te hablarán Telepáticamente Y vamos a ver Cuál es el propósito De venir a la vida De Alicia Quitar velos Quitar velos ¿Cómo vas a hacer eso? Conectando más Con ellos Ajá Para ver Que lo material No es tan material Sino que hay una conexión Con lo superior Como ahora Que estoy yo en cuerpo Y les veo Ajá Como Como Encontrar la magia En cada día Como que vaya brotando Con paciencia También me viene También me viene la palabra Responsabilidad Ajá Quiero que Mira a ver Qué es la responsabilidad Qué Qué significa eso Por qué viene esa palabra Es una carga Ajá Es como si no Supiera Encontrar La La conexión Entre la libertad Y la responsabilidad Ajá Como si la responsabilidad Para mí Fuera una carga Que no Que no supiera manejar Eso es porque En esta vida Es diferente Que las otras Tiene más responsabilidad Claro Ajá Ella me ha dicho Que tiene mucha responsabilidad Ahora con sus hijos Sí Vamos a ver si esos hijos Han hecho un acuerdo Con ella Para ayudarla Vamos a ver si ella Los conocen En espíritu Si han estado Con ella Sí Ella ya lo ha visto Esto antes Ajá Un día lo vio Ajá Vio tres seres Que hablaban En un pacto Y venían Nadie era Más que nadie 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 era Y los tres Eran sabios Entonces los hijos De ella Para qué vinieron A su vida Para que ella aprenda Ajá ¿Qué es lo que tiene Que aprender? Porque Bueno es como Es esa fortaleza Que ella tiene Que debe poner en pie Desde quien ella es Desde quien ella es Es que Al ser ella Tan libre Tan Tan niña Tan A veces tan inocente Necesita armarse Como mujer Ajá Necesita armarse Para que toda esa estructura Que es ella ahora Sea plena Sea plena En sabiduría En libertad En responsabilidad En fuerza ¿Qué consejo tienes para ella Sobre eso? Ajá Pues que deje de fustigarse Que deje de pensar Que no hace las cosas bien Que está siguiendo El camino Que debe Ajá Y como madre ¿Qué consejo le das? Pues que siga queriendo A sus hijos Tanto 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 Como los quiere Que sepa ver Que siga Teniendo la confianza En ver Que cada uno Tiene Que son tesoros Y ahora Que ella sabe Que es buena madre ¿Por qué es que Que no encuentra Una pareja? ¿Por qué 12 años Sin pareja? Porque estaba Ocupándome Ocupándose De sus hijos Y tenía puesto El foco ahí Pero Necesita Mirar ahora Un poco Hacia otro lado Para darles La libertad Que necesitan Ajá Sin soltar La atención Pero sin que sea Tan Tan focalizada Ajá Entonces tiene que Enfocarse más En disfrutar Su vida Claro Ajá ¿Qué puede hacer ella? Uy Porque me ha dicho Que con su rodilla No puede bailar Puede bailar Pero No como ella quiere Con la fuerza La energía Que tiene ¿Qué puede? Sí Mira a ver Esa rodilla ¿Qué es lo que la está Frenando? ¿Por qué está así? ¿Es algo que ella ha hecho? Es algo que tiene que aprender A lo mejor Pero no sabe ¿Qué? No sabe ¿Qué mensaje trae? Vamos a ver el mensaje Vamos a enfocar Toda la atención En la rodilla Y vamos a buscar El origen De qué fue Lo que Causó Esa lesión En la rodilla ¿Qué es el mensaje Le está dando a ella? No sé Es que ella estaba bailando Cuando se hizo eso Estaba bailando fuerte Como Un baile tribal Muy potente Con tambores Ok Vamos a ver ¿Qué es lo que pensó ella? Vamos a ver Lo que pensó ¿Qué pensó ella? Estaba pensando Que bien lo estás haciendo Ajá Ajá ¿Y por qué se hizo la lesión? Porque quería impresionar A los demás Ajá 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 Y ahora ella necesita Ese dolor ya hay Ajá No porque No hace falta Impresionar a nadie Ajá Entonces ella misma Fue como un castigo Pues a lo mejor No lo sé Ajá Entonces Estamos preparados Ahora para sanar Esa lesión Antes tiene que saber Ajá Que no hay que Impresionar a nadie Muy bien Lo más importante Ser auténtico Sencillamente Con lo que hay Ajá Que pretender ser Algo que no se es Ajá O pretender ser Más fuerte O O más O la mejor alumna De la clase Ajá Eso Se tiene que olvidar De eso Y ya que ella sabe eso ¿Estamos listos? Bueno es que ella sabe muchas cosas Pero no las hace Bueno vamos a A mandarle amor a esa rodilla Venga vale Entonces vamos a A usar una luz ¿Qué luz sería buena para Para ayudar a esa lesión? Me ha venido morada Morada Muy bien Entonces vamos a Imaginar esa luz Entrando por la cabeza Aquí Esa luz morada Y vamos a mandarla Como si fuera un laser Directamente a esa rodilla A empezar a sanar La rodilla Con ese laser morado Dime lo que está sucediendo Con esa luz Mira a ver lo que está haciendo Los tejidos De la rodilla ¿Cómo luce? Me he perdido un poco ¿Ha entrado una luz roja? Ajá Vamos a ver ¿Qué es esa luz roja? Identifica la luz roja ¿Qué está haciendo? No es una luz limpia Es roja Es como unas brasas Como la luz de una brasa Que es Sale como Muy bien Pero no es Ajá ¿Y qué está haciendo Esa luz? Vamos a ver ¿Quién está conectado? Está ahí Pero no hace nada Dirige esa luz ¿Qué quiere que haga? Pues quiero que me Coloque bien Los tendones Que se cruzaron Y que mire A ver por debajo Que es lo que Bueno Que sane Desde lo profundo Ajá Manda esa luz Que Que lo haga Diríjela Ajá Sí También sale Naranja Ajá O sea Tiene como Que se mete Entre los Músculos Y los tendones Se mete por el tejido Ajá Sí Y ahora Tiene que Hacer por aquí Sí Es que La morada Ya no está Está La amarilla Y la naranja Rojo O colores cálidos Ajá Muy bien Vamos a pedir A esas luces Que sigan Cuando ella duerma Para que siga Sanando Esa rodilla Y hablando De durmiendo Ella ha estado Durmiendo Demasiado Muy rico Quiere saber Quiere saber Por qué Es que está Durmiendo Tanto ¿Qué está Sucediendo Cuando ella Duerme ¿Dónde va Con esos sueños Tan Tan Profundo? Pues es que va Muchísimos Sitios Ajá Aquí tenía Aquí tenía un nivel Y 50 metros Más abajo Al otro lado De la montaña Otro Entonces venía Un tsunami Que se veía Que iba a venir Estaba como En el cielo O El otro día Iba corriendo Por encima De Del campo De unos Prados verdes Pero como A medio metro Por el suelo Corriendo 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 Pero tenía La sensación De que no llegaba ¿Por qué Está teniendo Esos sueños? ¿Dónde va? A miles De sitios Diferentes ¿Y por qué Es que se está Contando ahora Tanto De esos sueños? ¿Por qué Son tan vívidos? Pues No lo sabe Porque No entiende Nada Cuando se levanta Ajá Esta es otra Parte de ella O son mensajes A veces Hay mensajes Que es a lo mejor Algo que está escrito O algo que dice Alguien de voz Pero si son mensajes Ella no entiende Nada No entiende Entonces Ella necesita Escribir Estos sueños No es que Ella no los escribe Porque son Demasiado Largos Demasiado Largos Entonces ¿Qué consejo Tienes Tienes Para ella Sobre los sueños? Porque Está durmiendo Bastante Muchísimo Es algo Que está pasando Con su cuerpo Sí Quiero saber Qué está haciendo Con su cuerpo Mientras Descansa Tanto ¿Para qué Necesita Su cuerpo Tanto descanso? Entonces Vamos a hacer Algo Voy a contar De 10 a 1 Esta vez Y vamos a ir Bien profundo Bien profundo A ver Qué es lo que está sucediendo Con el cuerpo Con cada número Que diga Vas a ir Más profundo Completamente Desconectándote De este cuerpo Para ir solamente A la vida espiritual 10 Más profundo Desconectándote 9 Más profundo 8 7 7 Flotando 6 Moviéndote Y flotando 5 4 Más profundo Más profundo Más profundo 2 Conectando con la esencia del cuerpo Y 1 Ya como espíritu Reconociendo Reconociendo Qué es lo que está sucediendo Con este cuerpo De Alicia Que hace por las noches Cuando duerme Viaja Fuera de De lo material ¿Por qué es que este cuerpo necesita tanto? Tanto descanso ahora Está cambiando Está cambiando Puede ser Quiero que mire ese cuerpo A las células A ver qué está sucediendo Por qué necesita Descansar tanto Un momento Supongo que vibran Están en vibración pequeña pero rápida Cuéntame más sobre eso Cuéntame más sobre eso Cuéntame más sobre eso Es como Si como si se estuviera aligerando Se está preparando para algo Sí Quiero que mire hacia delante Hacia su futuro Para que el cuerpo necesita Ese cambio Para tener más conocimiento Para ser más esponjoso Y necesita hacerlo por mucho tiempo O solamente Por ahora Está preparado el cuerpo ya Para no descansar tanto No me parece que esté todavía preparado Es que lo veo como Si miro al futuro Lo veo como mucho más ligero Como si no fuera tan sólido Más etérico Muy bien Mira a ver si ha cambiado algo De su dieta O de su lugar Más agua Más fruta Mira el mundo A su alrededor Como luce Está en cambio Todavía pasan cosas muy difíciles Guerras Es como si De ser denso y oscuro Fuera Fuera Denso y oscuro Por algunos sitios Y azul y Azul claro Y ligero por otros Como si Estuviera cambiando Y ella es parte de ese cambio Sí Mira a ver si hay algo más Para que ella vea En este nuevo cuerpo La veo como No hace mucho No está haciendo nada En especial Observa hasta Como si Se observa hasta Y da luz Mira las emociones De ella Cómo está En el futuro Más calmadas Pero profundas O sea como Más paz Sí Llenarse de paz Para dar paz Y ya que hemos visto Esto del futuro Vamos a traer Esa paz Desde el futuro A la hora Quiero que Se llenes de paz De esa calma Que ya ha visto Para adelantar El futuro Y ese cuerpo Ligero Con esa calma Sabiendo que ya Todo Está bien Que no hay que Preocuparse Trae Trae esa paz Integrarla A todas Las células De su cuerpo Comprendendo Que ya está En el pasado En el futuro En el presente Y que puede Obtener Esa paz Ahora Para que tenga Influencia En todos Todos los momentos Que ha vivido Y que va a vivir Conectando con esa vida Futura Y trayendo esa calma Ahora Y ya sintiendo Y ya sintiendo Esa paz En todas Las células Del cuerpo Quisiera saber Ahora ¿Por qué es Que trajo Alicia aquí Hoy? ¿Qué mensaje Tenía que darle De ella? ¿Por qué? ¿Por qué hoy? Para vivir Desde otro lugar A partir de ahora Con más Tranquilidad Con más Disfrute Más apertura Siendo alguien Que va a favor En vez de Alguien que va En contra No resultando Ser un obstáculo Para nada Y como se ve Ahora ¿Está bien? ¿Ha cumplido Eso? ¿Con esta visita? Sí Me veo Como Esponjosa Muy bien Tengo Las manos Encima Pero es Como si Como si Fuera Esponjosa Muy bien Muy bien Entonces ¿Hay algo más Que quiere decir La Alicia hoy? ¿O estamos Completados? Que disfrute De la vida Que disfrute Muy bien Completamente Alerta Wow Que experiencia Ay Padre mía Cuanta gente Cuanta gente Interesante Interesante ¿Cómo te sientes? No lo digía La cabeza Bien Es que La rodilla No es que siempre Me duele Pero bueno Ahora mismo Nada No estás No estás bailando Como antes No Pero hay veces Cuando me tumbo En la cama Al tenerla estirada Sí que tengo Ahí un Ahora no tengo Sí ¿Cuánto tiempo Piensa que ha estado Ya como ya he visto Los vídeos Y la gente dice Media hora ¿Cuánto sientes? No a mí me parece Una hora y Cuatro Sí Una hora y cincuenta minutos Más de lo que pensabas Sí Sí Ha sido interesante ¿Eh? Mucha emoción Sí Yo soy muy emocionada Mucho Ay Simón Eso Eso es lo último ¿Cómo te sentiste Con esa paz? Muy bien Como colocada Ajá Como en mi sitio Como debe ser Sí Para mí pareció Muy bello eso Como si el cuerpo Estuviera Ligerándose Para Para prepararse Para un mundo nuevo Sí Porque tan denso No se puede ir A ningún sitio No No Increíble Increíble Entonces esto es algo Que quisieras compartir Sacando cosas Privadas Sí Bueno Alicia Ya Lo hicimos Estamos en Madrid En España Sí Y no Esta es la primera vez Que estoy aquí Por aquí ¿Cómo te sientes? Pues muy bien Muy contenta Porque lo había pedido Ajá Y me ha llegado Me ha traído Ajá Ajá ¿Y cómo te sentiste Hignotizada? Muy bien Pero como en el mundo De la imaginación Como poder entrar En un mundo Y recoger Todas las respuestas Ajá Era normal Yo venía diciendo Ya verás Yo que no suelto El control nunca Y lo soltaste Lo soltaste Bastante lo soltaste Claro Y las pautas Que me has dado Al principio Me han servido Muy bien Sí Y sobre todo También decir Abandonarme A lo que me trae Ajá Cuando veía El ego Me hablaba Decía tú Detrás Lo que me has dicho Y eso es lo que pasa No hay momento Que el ego Se vaya El ego Siempre está ahí Listo Para Para decir algo Y Y yo paso Mucho tiempo Antes de hipnosis Hablando de esto De cómo Tiene que tratar El ego Y Eso me ha ayudado Mucho Me ha ayudado Mucho Porque luego Cuando Si me venía En algún momento No Yo me volvía Al escenario En el que estaba Ahí es Ahí es Es abandonarte Al escenario En el que estás Y volver Porque es donde Salen las respuestas Y tuviste Y tuvimos que parar Para hacer una Una pausa Para Ir al baño Ir al baño Y cuando volviste Nada Entré de lleno Así es que Si uno tiene miedo Que Que tiene que ir al baño Muchas veces Eso no Eso no hay problema No Uno entra otra vez Sí Porque nunca Porque nunca Saliste de eso Entonces ¿Recomiendas esto Para algo? Hombre Si Si lo recomiendo Es una experiencia Además que verlo Las Los mundos Por los que uno Por los que uno Transita Los mensajes Que recibes De tu ser superior De Increíble Es muy increíble Sí Bueno Ojalá que le haya gustado Esto Si quiere Si quiere Ir a mi página Hay que suscribirse Para tener una sesión Conmigo Yo estoy Por todas partes Del mundo Y si quiere una cita Conmigo Tiene que ir a mi página Alba Wyman Y está escrito Encima de nosotros Y ahí Tiene que suscribirse A mi boletín Ese boletín sale Como una vez al mes A veces sí A veces no Depende de cuántas citas Tengo Y ahí Cuando sale el boletín Va a todas partes Del mundo Tienes que hacerlo Bien rápido Y hacerle click ahí Y ahí se abre Un calendario Que le va a decir Dónde tengo Esas citas Programadas Si sale Si sale la fecha La tiene Si no Ya Está Entonces Bueno Hasta la próxima Bye Bye